Bueno, como parte importante de las medidas que se están realizando para el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, la Secretaría de Movilidad y Transporte entregó mil insumos de este tipo en el transporte público con el fin de evitar contagios de COVID-19. Del 25 al 27 de mayo, inspectores del transporte implementaron operativos en distintos puntos de la capital para abordar las unidades y entregar a los usuarios cubrebocas, así como aplicar gel antibacterial. Por otra parte, la Dirección de Inspección y Vigilancia infraccionó en los últimos tres días 19 unidades por sobrecupo de pasajeros, lo anterior tras implementar una serie de operativos en diversos puntos del estado. Además, informó que fueron detenidos y enviados al corralón 69 vehículos por no respetar el programa de No Circula. En Puebla capital se aseguraron siete unidades, mientras que en el interior del estado fueron remitidas al corralón 62. Principalmente O Raeza Fanta 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 Fanta